Sosa, este es el habilidoso, vamos a ver si llega Sosa. El de igual lo tiene a Troya, vamos a ver si gana Sosa, 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 anímese. ¡El disparo! En esta oportunidad llegaba el cuadro del Voluntas DJ. Eso es piernas, eso es piernas. Es el momento para el cuadro blanco, estamos hablando del Voluntas DJ en esta oportunidad. Pase largo, en profundidad, largo, 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 está, 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 sí señor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sombrano! No lo había tocado en todo el partido, pelota larga. Anímese, pégale el arco. Va con la gente, Voluntas DJ. Toca con Sosa, Parriño. ¿Será que le pegue Sosa? ¡Sosa! El partido Robín Palma se anima, y a poco, el cuadro del Voluntas DJ. ¡Ay. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!